Quiso robar algo del patio, como suelen hacer los delincuentes, esconderse hasta la mañana para sorprender a los dueños de casa apenas abren con las primeras luces del día. Pero cualquiera fuera la maniobra que el joven ladrón haya intentado, esta vez el sorprendido fue el, el perro guardián, un feroz pitbull de una jubilada, lo atacó apenas puso pie en la propiedad y le destrozó la pantorrilla izquierda. Eran las 4 de la madrugada cuando los gritos del muchacho despertaron a la mujer, que salió y descubrió al ladrón subido a la reja de calle con el perro prendido del agarrón, por lo cual llamó a la policía. Todo ocurrió en una casa del barrio Belgrano, en Tripulantes del Furnier Alabama 11600, en la periferia de Mar del Plata. Mirá también entró a robar un pitbull, lo atacó y debieron amputarle un brazo. Agentes de la comisaría 11 grados llegaron enseguida y una ambulancia trasladó al ladrón al hospital interzonal. Allí lo atendieron y notificaron de la formación de una causa por hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa, por parte de la fiscal de flagrancia. El imputado tiene 20 años sin ningún antecedente, por lo que fue dejado en libertad. Mirá también entró a robar en una casa, le dieron una paliza y lo mordió un perro. Un caso similar se había registrado el año pasado en Tucumán, cuando un asaltante asaltó una casa y fue atacado por un pitbull. Tuvieron que amputarle el brazo derecho, Tucumán, entró a robar a una casa, un pitbull lo atacó y debieron amputarle un brazo.